buenas tardes días noches según donde nos estén viendo estamos ahorita en un nuevo programa vamos a hablar un poco de sega genesis y de algunas cosas interesantes no va a estar muy largo el vídeo para que podamos llevar por varias partes ya que se va a prestar este vídeo para hacer varias partes como ahorita les vuelvo a repetir porque vamos a hablar de esta chulada como pueden ver ahora mi escenario tiene de fondo claro están los juegos mis teléfonos sí pero tiene ahora algo bastante interesante que es el sega genesis que salió en 1900 91 89 es cuando salió el sega genesis entonces pues vamos a hablar un poco de lo que fueron estos estos juegos entonces pues bueno comencemos hablemos un poco de sega genesis parte 1 comencemos bien como pueden ver estos juegos este es de 1992 allá por enero de 1992 salió este juegazo que todos estábamos esperando en la sega genesis pero bueno antes de adentrarnos más cómo estamos cómo están sigámonos cuidando por favor no nos quitemos el cubrebocas por el amor de dios no lo quitemos no hagamos caso a los gobiernos que están haciendo caso omiso de todas las advertencias que nos están señalando y un espejo grandísimo que ahorita hay una cosa terrible que está pasando en asia todo lo que es china y sus ciudades están un poco mal referente al virus y veamos ese espejo sí bien cuidémonos mucho y pues prosigamos con la plática de hoy la pandemia chavos no ha acabado último aviso una pandemia no se radica por país se radica mundial entonces no crean de que en méxico ya acabó la pandemia en españa ya se radicó la pandemia no chavos tiene que ser universal la pandemia es universal la epidemia es interina o sea es por país o sea esto ya estamos hablando de pandemia no seamos ignorantes y revisamos en cuanto se ha acabado una pandemia ahorita ni al inicio vamos chavos falta mucha gente por vacunarse que no quiere y también vi esta pide esta pandemia viene tron la nueva variante viene tronando vacunas como la omicron la del año pasado hay que tener mucho cuidado chavos por favor pero en fin bien nos saludamos otra vez estamos en vamos a hablar un poco hablemos un poco de sega genesis de todo lo que fue esa época gloriosa bien vean digo no les puedo enseñar lo de adentro porque la verdad me tiraron el póster me tiraron el unicel lo tenía bien guardado como si estuviera nuevo pero bueno este esta consola de videojuegos es de 16 bits entonces en aquellos tiempos fue revolucionario porque de repente no no de repente sega sega como dice que sacaba arcades alter beast golden axe strider y obvio estaban compañías junto con ellos como la capcom y algo a claim y otras compañías de videojuegos que hacían arcades que eran independientes la konami que de hecho este es desde la konami como podemos ver aquí y así no bueno sega genesis planteó el arcade llévatelo a tu casa hay la versión casera y la versión recreativa como se le conoce o de maquinita o arcade son esos tres términos en lo que se le conoce juegos altamente jugables en aquellos tiempos para uno que era pre adolescente niño hasta adolescente entonces bueno quería enseñarles una pequeña colección que tengo que no son muchos pasa de los yo creo de los que 40 juegos que de tener de sega genesis voy a revolver a revisar porque los tengo bien guardados estos los saque hace un par de días para revisar los están en perfectísimas condiciones y pues quiero mostrarles este que es uno de mis preferidos porque déjenme decirles que salió el thurls in time que es súper nintendo le puso todos los tenés muta ninja pero sin time 4 porque nintendo salió tortugas ninja que fue de la ultra tortugas niños de arcade game que fue ultra la compañía ultra ultra games que hacía buenos juegos déjenme decirles para nintendo y etcétera y después salió tenés muta ninja 3 que fue ya de la konami que está padrísimo yo con esos juegos alucinaba chavos el 2 el arcade arcade game y el tenés mucha mucha muta ninja 3 para nintendo y después vino tenés muta ninja ferrus 4 un time que súper nintendo cuando salió en 1992 estoy haciendo ese recuento por las tortugas ninja en verano de mil novecientos ocho este 92 salió a la venta el super famine con en japón y en américa super nintendo que era el mismo claro como siempre juegos que en japón solamente existieron y que son bastante atractivos y que en américa no llegaron muchos pero bueno ahorita estamos hablando de las tortugas y pues la sega sega genesis no se quedó sin su juego de tortugas ninja super nintendo sacó en verano tortugas ninja 4 que era la misma el mismo juego arcade tenés muta ninja tenés muta ninja ferrus in time que era el 2 en arcade ustedes recuerdan el primero que es el clasicas o el primero en arcade que se llamaba las tortugas niñas nada más o tenés muta ninja ferrus que estaba basado en las caricaturas de 1987 que nosotros tanto adoramos y que en méxico pudimos ver allá a finales de los ochentas inicios de los noventas caricaturas imperdibles no para para toda esa generación que íbamos entre en cuarto quinto y sexto año de primaria entonces salió en maquinita en 1989 el luna el arcade de arcade game luego en 1991 salió el tenas muta ninja ferrus in time que era el 2 bueno super nintendo y super faming con que es lo mismo si super nes aquí en américa super faming con un japón o en asia lo pusieron 4 porque ya nombré anteriormente que en nintendo siguieron el 1 el arcade game el tenas muta ninja ferrus 3 manhattan proyectas y se llamaba el 3 que está formidable ese juego de nintendo y el 4 fue el hasta le decían el super tenas muta ninja ferrus in time 4 o sea hasta ahí se quedó y luego vino el tornamen fighters a no lo saque el tenas muta ninja ferrus tournament fighters que fue tipo street fighter tipo fatal fury que escogías a una de las tortugas y peleabas ibas avanzando diferentes años está padre lo tengo en genesis entonces sega genesis prometió y juro que te iba a llevar los juegos arcade a tu casa en versión casera resulta que por aquellos tiempos de 1989 sí por aquellos tiempos de 1990 resulta que la sega fue el mayor sorpresa por decir la mayor sorpresa de consolas caseras sega genesis como pueden ver si está un poco choca la caja perdón así está en la caja sega genesis como dice aquí new dimensions in gameplay arcade graphics and son claro te promete a sonidos digitalizados tenía la entrada luego les muestro la consola tiene la primera que es esta tiene entrada para audífonos y la verdad si se disfrutaban bastante los juegos sí y más con musicalizaciones como street of rage tenés musta ninja turtles la atmósfera de un splatter house 2 continuación obvio del 1 que salió nada más en arcade y namco sacó su co bueno sacó también el número 1 en turbo graphs 16 sí este es de genesis que también es diferente bueno ahorita vamos a hablar de eso rápido trajo juegazos como también lo fue golden axe como también fue la continuación de shinobi que ese juego es de 1987 no 88 y el segundo juego la segunda parte fue este directa desde tu ceda genesis ya no pasó a maquinita pasó a tu consola directamente y había en aquellos tiempos una con una recreativa promo tenía promos de juegos de sega genesis si esta fue un clasicazo en ese promo tenía golden axe tenía el shinobi tenía el space harrier 2 tenía el golden ghost o conocido también como ghost and goblins si también tenía el forgotten worlds que era ese era de capcom que ahí lo tengo les digo que tengo una buena colección selectos si y tenía que otra tenía no tenía muchos el buster douglas que era de box que estaba muy bueno que está muy bueno este vino hasta 1991 este después se incluía con la consola esta versión que tengo incluía como dice aquí el altar beast si a también tenía el altar beast tenía puros clasicazos de sega en aquellos tiempos tenía el swat también si no me equivoco si que ahí lo tengo también tenía el dynamite doug que también era un arcade si pero en genesis nada más ahí si era de un solo jugador pero era idéntico entonces sacó muchas cosas interesantes sega si de hecho en este juego de golden axe le aumentaron dos niveles más a lo que era normalmente o como se conocía la versión arcade este es un juegazo chavos para mí es el mejor shinobi para mí para mí es el mejor shinobi que hay después vino otro increíble que se llamó shinobi 3 the return of the ninja master que fue allá en el 93 pero antes salió antes de hecho por esta época después de este vino shadow dancer que era eso es de la misma saga de shinobi que se llamaba the secrets of shinobi el secreto de shinobi que traía un perro como alaska se acuerdan a mí en lo personal a mí me gustaba más en me gusta más en genesis que en la recreativa no sé o sea así me pasaban muchos juegos este este es único chavos la verdad este me costó trabajo conseguirlo en aquellos tiempos también salió el splatter house 3 que ya fue más fue un poco diferente a este pero seguía la misma línea lo hicieron más estratégico como de laberinto pero era de la igual se veía el mono caminando y todo pero me gusta más este concepto que todavía abrazó al número 1 es la continuación del 1 el 1 y este el 2 hicieron la continuación en genesis del 2 la verdad estupendo del alien storm chavos si varía la versión arcade a este esta versión casera en lo personal a mí me encanta esta versión casera de alien storm había una versión yo creo que era europea a ver si alguien comenta aquí comenten chavos sin miedo donde salía este cuate que no me acuerdo cómo se llama porque cada uno tenía su nombre la versión original era rojo el 2 personaje era rojo junto con el robot y la chava que salía de amarillo aquí están de amarillo ahí era de dos jugadores el arcade era de tres jugadores el robot el cuate este gordon creo que se llamaba y la chava en la recreativa había algunas versiones donde traía el uniforme azul si yo creo que esa versión era como europea y también era donde salían dos jugadores nada más como aquí esta versión de alien storm como pueden ver está súper cuidado hasta hasta conserva el aroma de de aquellos tiempos están súper cuidados si están completos así se le dice completo cuando trae instructivo caja portada y cartucho obvio me encanta esta versión de alien storm que difiere por un monstruo que no sale si uno grandote bueno ustedes me entenderán los que han jugado este juegazo si y pues que decir del streets of rage el uno y el dos chavos el tres me gustó mucho pero el uno y el dos más nosotros estábamos alocados en aquellos tiempos de los noventas por el final fight el doble dragon que eran clasicazos de beaten up si el yo contra el barrio entonces este juego vino a revolucionar las consolas consolas de 16 bits y hasta me atrevo a decir que está mucho más padre este juego que el mismo final fight este y luego la musicalización por yuso koshiro que es el mismo que que musicalizó los shinobis también después si pero yuso koshiro si se pasó de lanza en este en esta musicalización estaba de moda el acid house la música remix en aquellos días de los ochentas noventas metieron de esa aquí chavos o sea era una novedad y lo sigues jugando y sigue siendo una novedad este juego y te pusieron el tipo kodi aquí que sale en final fight junto con blaze y este cuate que se ve saltando aquí se llama adam o sea déjenme decirles que si fue una un boom este juego fue totalmente un hitazo y fue un arcade directo de la sega genesis no llegó a recreativas aunque mucho se habla de que lo pusieron en recreativas este mismo juego lo pusieron en recreativas y que se jugaba fabuloso yo aquí en México no lo vi pero dicen que creo que en Estados Unidos y Japón lo pusieron en recreativa y rompió records en arcades se igualaba igual a un Tanas Mother Ninja Thoros de aquellos tiempos se igualaba igual a un Shinobi el uno se igualaba igual a un Splatterhouse el uno así por eso es un arcade directamente calientito a tu consola así ahí se dio a conocer y así fue el Streets of Rage que muchos amamos y que hace un par de años antes de la pandemia salió el 4 creo que nada más para Xbox y para Playstation o algo así me gustó pero nunca les van a llegar a esa atmósfera a esa a ese tiempo de los noventas que fue el uno y el dos si y bueno estábamos hablando del Tanas Mother Ninja Thoros que Sega todos estábamos pidiendo un juego de las tortugas ninja yo creo que no nada más en América yo creo yo creo que esto ya era mundial porque Nintendo nos dio varios nos dio cuatro bueno tres si y el Super Nintendo nos dio uno y el Tournament Fighters igual el Sega Sega Genesis nos dio el Hyperstone Haste y nos dio el Tournament Fighters ok pero queríamos uno similar al Arcade al de 1989 que jugábamos cuando éramos chamacos saliendo de la primaria de la secundaria y te ibas a jugar y que creen vino enero de 1992 porque déjenles enseño que lo tengo impecable como pueden ver tengo todo nuevo igual le puse le puse su bolsita al instructivo déjenme saco este catálogo cuando lo abrías traía este catálogo de 16 bits coming at you head on eran los próximos release de la Konami en tu Sega Genesis watch out for other awesome Sega Genesis hits from Konami and we mean watch out uy no y te emocionabas por ejemplo salió el Sunset Riders si lo tuve de hecho lo vendí el año pasado vendí el año pasado este este juego de Sega Genesis se lo llevaron creo que de allá de Chihuahua lo mandó a Chihuahua si no mal recuerdo y extraía un póster y los próximos juegos de Konami para tu Sega Genesis miren este es el Tortugas Ninja de Hyperstone Heist este es el Tiny Toons que era el mismo juego de Nintendo de Tiny Toons pero retocado bellamente retocado les digo porque ahí lo tengo y aumentado si vean las gráficas que tenía Konami en el Sega Genesis y es el mismo juego de Nintendo aumentado y corregido es como un remix y este Sunset Riders déjenme decirles un dato curioso ya no lo tengo si no se los hubiera enseñado tenía el nivel de los indios que también lo tenía el de Super Nintendo que era el más apegado del arcade por su contenido pero aquí era un juego diferente de Sunset Riders en la mayoría de sus niveles y hasta me atrevo a decir que fue un juego exclusivo para Sega Genesis de la Konami la versión de Sunset Riders a mí a mí en lo personal me gustó mucho traía otras cosas y traía el nivel fiel de los indios y salían los indios atacándote con sus flechas con fuego y cuando te caían se veía idéntico que en el arcade te caían y te incendiabas y nada más se veían los ojos y se hacía cenizas el monito era cuando te mataban por así decirlo entonces este es el primer nivel y otra cosa nada más te daban a escoger a Billy si no me equivoco Billy si no aquí les dejo el nombre de los dos protagonistas únicos en esta versión única y edición como limitada para Genesis te dejaban escoger nada más al azul y al mexicano por decir a Cormano y a Billy si no me equivoco y no podías escoger a los otros dos que en el de Super Nintendo si podías escoger y lo demás era igualito al arcade en maquinita entonces como podemos ver y aquí traía un póster lo retiro más traía una tortuga ninja que era Rafael traía uno de Sunset Rider y traía un personaje de los Tiny Toons a la vez era un catálogo de lo que venía si ahí está ahí dice estamos llegando entonces era lo que venía para tu consola Sega Genesis si entonces chavos esto fue un boom en aquellos tiempos déjenme les digo que fue todo un boom y que los que vivimos esas épocas doradas del Sega Genesis principalmente principalmente del Genesis Super Nintendo llegó en el 92 aclaro que Sega Genesis llegó en 89 ya la consola estaba en 1989 ya estaba lista esa consola Sega Genesis que contenía arcades y dentro de ellos era el Alter Beast el Strider que también muchos jugamos en aquellos tiempos también existe en la Sega Genesis si dejen guardo el catálogo si porque los tengo bien cuidados como pueden ver están bien cuidados hasta ahí dice Konami si está todo bien cuidado bien guardado hoy hasta truena entonces así es esto de los juegos de Sega Genesis hicimos el pequeño unboxing de este digo es unboxing porque lo estás mostrando lo estás a que lo vean todos si y pues fue algo la verdad sorprendente esa etapa y pues vamos a estar mostrando varios videos enseñándoles mi colección de Sega Genesis ya no pude conseguir el musha se me pasó el musha se me pasó robo al este para Sega CD tengo el Terminator de Sega CD que es a la fecha es el mejor juego de Terminator que se ha visto en el mundo y hasta ahora el de Terminator Sega CD si ese juegazo no lo van a volver a superar nunca nunca tanto en el soundtrack que tiene y en la jugabilidad y en el juego su historia que es el número uno de la película los primeros cuatro niveles es Kyle Reese en el futuro para buscar la máquina y venirse al pasado la que teletransporta futuro o pasado ya los demás niveles son en 1984 pero están chavos es un shooter pero bastante padre es el mejor juego de Terminator que he jugado si el mejor entonces chavos era lo que les quería mostrar era todo ya para no alargar este video que si va a durar menos de media hora va a durar porque voy a editarlo ya saben y pues algún comentario alguna sugerencia claro estamos aquí para ayudarles para mejorar nuestro programa créanme que mi escenario es me gusta no pienso meter otras cosas más no me gusta salir la verdad y que me vean ahí hablando es aburrido a lo mejor aburrido se les hace también a algunos que nada más ver mis manos y que no ven nada de imágenes pero por eso les estoy moviendo las manos y les estoy hablando hay que poner atención también a lo a lo que se está diciendo y les estoy mostrando productos aquí entonces bien cualquier cosa escríbanme aquí abajo están los comentarios también les dejo el blog para que descarguen mi nuevo EP o sencillo de Serialize que acaba de salir hace una semana y media por favor pasen la voz es gratuito si no te cuesta nada a mí el YouTube pues no me está dando nada ahorita también es gratuito que recomiendes este canal es de entretenimiento tecnología música plataformas streaming videojuegos vinilos casetes cds vhs dvds lo que lo que podamos hablar cosas retro principalmente y pues bueno noticias de plataformas rápido les doy de Netflix se va Top Gun se va Hard Target de Van Damme se va la saga de Tom Cruise de Misión Imposible se va la saga de Jason Byrne se va en otras películas como también La Bruja The Witch que la recomiendo es del A24 esa productor A24 que está lanzando excelentes películas también en Netflix está esa no la van a quitar pero se la recomiendo Minsomar chequenla tiene buenas cosas Netflix diría yo que puede mejorar tiene la capacidad todavía de mejorar mucho más ya perdió muchos suscriptores o está perdiendo lo único que si le recomiendo a Netflix ojalá que lo tome en cuenta si no ve este video pues bueno ya ni modo pero si si lo ve que lo tome en cuenta es que quite tanta inclusión la verdad si estorba si estorba ver tanta inclusión no ataco a nadie no para nada pero si estorba ver tanta inclusión de que se estén besando dos mujeres dos hombres la verdad es muy incómodo y nada tiene que ver con la historia se ve todo metido a calzador por ejemplo hay una serie que a mí me encantó pero miren no es por otra cosa no es mala onda October Fiction creo que se llama búsquenla es inclusiva pero al mil ahí o sea que les digo no tiene cosas buenísimas como una que se acaba de estrenar hace como hace un mes cangrejo negro peliculón cangrejo negro peliculón se los recomiendo el otro es la de el transportador recargado otra que les recomiendo es monstruos de cracovia la empecé a ver y si más o menos me gustó pero también hay inclusión o sea si no le importara a netflix nada de eso y solamente escribiera sus historias sin meter eso tanta tontería si estaría arriba si estaría arriba archivo 81 chavos es horror cósmico y terror suspenso recomiendo esa serie si archivo 81 y vienen cosas interesantes veamos que más van a quitar terminator 2 chavos no 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 puede ser van a quitar terminator 2 de la plataforma de netflix pero bueno esperemos que hbo se la quede es que tengo hbo estoy por rentar a my son prime pero la verdad lo estoy pensando porque ya son muchas plataformas tengo claro video y paramount que vienen juntos tengo pluto si pluto claro video y paramount en una netflix hbo si ya son muchas chavos y luego hay una que se llama vix y luego la otra que se llama tubi la verdad ya son bastantes si entonces ni tiempo te da de ver nada pero bueno amazon me gusta porque tiene la primera de terminator tiene varias se quedó con la mgm comprada por el jeff bezos tiene todas las de rambol las de rocky bueno es un relajo tienen la de even horizon que ojalá la pongan en netflix porque está en netflix españa está esa película horizonte perdido o algo así con laurence fishburne y sam neill que todos decimos que es la del universo de hellraiser esa película si entonces junto con una que se llama the void es que no han visto les voy a dejar aquí hellraiser even horizon y the void díganme si no se conectan ustedes me van a decir si no se conectan las tres películas puro cenovita hay ahí si así les dicen a los demonios que salen en horizon los cenovitas que experimentan más allá del placer con dolor etc etc por medio del del sexo ellos experimentan más placer con la carne pero a otro nivel ya muy más que sádico entonces bueno vamos a dejarlo hasta aquí espero que les haya gustado les voy a recomendar esas tres películas que para mí es como una trilogía es independiente historias independientes chequenla es horror cósmico y vamos a estar hablando esta es la parte 1 de Sega Genesis y pues con mucho gusto vamos a estar hablando de todo eso me encantó entonces bien nos estamos escribiendo portense bien la pandemia todavía no acaba quítense eso de la cabeza ni en México ni en otro lugar por favor la pandemia todavía no acaba y está peligrosísimo ahorita la situación entonces no se quiten el cubrebocas y siganse sanitizando por favor no le hagan caso al cebollón y a los otros dos que sirven para una cosa pero bueno entonces bien chavos se despiden los juegos de Genesis se despiden aquí nos estamos diciendo hasta pronto aquí aquí estamos y pues bueno aquí estamos y pues un chau nos estamos viendo y arriba las tortugas ninja arriba sus juegas este es un juegas asazo es como el tortugas tortuga 5 si así lo quieren ver el nintendo continuo hasta el 5 es este me gusta más este que el in time a mi a mi tiene mucho del primer arcade pero bueno cada quien y pues bueno espero sus comentarios y que pasen la voz y que descarguen mis proyectos y que acudan a las clases de winchun que ya retomamos clase este 27 de abril miércoles y viernes vamos a ver lapsado vamos a ver lo básico vamos a ver el dumdumi bueno vamos a ver muchas cosas bien chau nos vemos cuídense mucho y sean felices chau